No puede ser una mujer, en su vida, con una lucha, en su vida, 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 en su vida. No puede ser, podré creer así, con una, con una vida. No puede ser, podré creer así. Con tus virtudes, con todos tus errores, por lo que quieras, no sé, pero te extraño. No puedo de ti, porque no lo entiendes. 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 No puedo de ti, porque no lo entiendes.